Bienvenidos. El día de hoy celebramos el Jueves Santo, día donde recordamos el momento en que Jesús y sus discípulos se reunieron para la última cena, una comida de amor, donde Jesús empieza el sacramento que hoy conocemos como la Santa Eucaristía. Y mientras nos reunimos virtualmente en este Jueves Santo, mientras escuchamos las Sagradas Escrituras y tomamos un tiempo para meditar y para orar, les invito a que recordemos las palabras que Jesús les dio a sus discípulos y a todos nosotros. Un nuevo mandato les doy. Aménselos unos a los otros así como yo los amo. Empecemos este tiempo juntos cantando la canción de TC, Ubicaritas. Uvi Caritas, Deus Iviest. Uvi Caritas, Deus Iviest. Uvi Caritas, Deus Iviest. Amén. 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 Y ustedes están limpios, aunque no todos. Dijo, no están todos limpios, porque sabía quién lo iba a traicionar. Después de lavarle los pies, Jesús volvió a ponerse la capa. Se sentó otra vez a la mesa y les dijo, ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Les aseguro que ningún servidor es más que su Señor, y que ninguno enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. Después que Judas hubo salido, Jesús dijo, Ahora se muestra la gloria del Hijo del Hombre, y la gloria de Dios se muestra en él. Y si el Hijo del Hombre muestra la gloria de Dios, también Dios mostrará la gloria de él, y lo hará pronto. Hijitos míos, ya no estaré con ustedes mucho tiempo. Ustedes me buscarán, pero lo mismo que les dije a los judíos, les digo ahora a ustedes. No podrán ir a donde yo voy. Les doy este mandato nuevo. Que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. Así deben amarse ustedes, los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. El Evangelio del Señor Juntos, te alabamos Cristo Señor El año pasado, mientras celebrábamos el Jueves Santo, algunos de los miembros de la Iglesia de San Marcos y yo nos reunimos para una comida que se llama agape. Agape es el griego para la palabra amor. El amor que Jesús demuestra a sus discípulos en la última cena cuando les lava los pies. Un amor de servidumbre, un amor de darnos el todo completamente por el otro. Y mientras pensábamos y meditábamos en ese tipo de amor, hubo algunas preguntas que salieron del grupo para poder entender un poquito de ese amor y para reflexionar en ese tipo de amor en nuestras propias vidas. Y la pregunta fue esta. ¿Has vivido tú alguna vez ese amor profundo del que Jesús llama a sus discípulos a compartir con los demás? Y si lo has vivido, ¿cómo fue? ¿Qué sentiste? ¿Dónde estabas? ¿Quién estaba junto a ti? Personalmente, he sentido ese amor durante la gran parte de mi vida. El amor de la familia, el amor de los amigos, de los familiares, y a veces de personas extrañas. Pero últimamente, hoy día, he visto ese amor constantemente por medio de las noticias. En internet, en la radio o en la televisión, escuchamos de cómo, de doctores, enfermeras, personas que trabajan en los hospitales. Hemos escuchado de la policía, hemos escuchado de conductores de taxi, de autobuses, de camiones. Hemos escuchado de personas que trabajan en tiendas de mercado, o hemos escuchado de personas que trabajan en la farmacia, que están afuera trabajando, ayudándonos a vivir durante esta pandemia. El tipo de trabajo que ellos están haciendo, en gran parte, es por amor al prójimo, por amor a los demás. Y mientras medito en ese tipo de amor, me da cierto sentido de esperanza. Porque al final, el amor lo puede todo. Y durante la última cena, mientras Jesús comía con sus discípulos, mientras Él les lavaba los pies, la Biblia nos dice de que Él sabía de que uno de ellos lo iba a traicionar. Y Él sabía, de cierto modo, que iba a sufrir mucho, después de que hubiera sido traicionado. Y aún así, Jesús decidió amar a sus discípulos. Decidió amarnos a nosotros, aún al costo de la cruz. Como discípulos, como hijos e hijas de Dios. ¿Cómo podemos practicar ese amor hoy día con los demás? Con nuestro vecino, tal vez con las personas que viven junto con nosotros en nuestros hogares. Tal vez con ella persona a la cual herimos, o que nos hirió, y que tal vez necesita una llamada. ¿Cómo podemos practicar hoy el amor de Dios? El Señor Jesús, después de haber cenado con sus discípulos, y de haberles lavado los pies, les dijo, ¿Comprenden lo que yo, su Señor y Maestro, he hecho con ustedes? Les he dado ejemplo, para que también hagan como yo he hecho con ustedes. Juntos, la paz es mi último don para ustedes. Mi propia paz les dejo ahora. La paz que el mundo no puede dar, yo les doy. Les doy un mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros. Juntos, la paz es mi último don para ustedes. Mi propia paz les dejo ahora. La paz que el mundo no puede dar, yo les doy. En esto conocerá el mundo que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Oremos juntos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Cantemos juntos, Nada te turbe. Nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Nada te espante. Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Solo Dios basta. No te espante. No te espante. No te espante.